Sodimac es una empresa que se dedica al mejoramiento del hogar y por primera vez se suman con nosotros aquí al Juguetón. Lo hicieron con todo lo que se necesita, hasta lo que pusieron en la villa Juguetón. Con presencia en más de siete países, en los que brinda soluciones para el mejoramiento del hogar, Sodimac se suma por primera vez a Juguetón. La verdad es que queremos ser parte de Regalar Sonrisas en este año, es una época bien importante. Queremos que todos los que conocen Sodimac y todos los que se suman a nuestras tiendas puedan ser parte de Regalar Sonrisas a través de Juguetón. Con un divertido e interactivo stand en la villa Juguetón, Sodimac fomenta la diversión, creatividad e imaginación en los visitantes, chicos y grandes. Van a encontrar diferentes actividades interactivas, como por ejemplo el poder lanzar estos costales de arena y después poder tener algunos de los dibujos y poderlo intercambiar por algunos juguetes. Hoy la familia Juguetón cuenta con un nuevo aliado que nos ayudará a construir un futuro lleno de esperanza para millones de niños este próximo 6 de enero. Esta es la actividad que les estaba platicando. Los niños van a poder poner los costales de arena en estos orificios para poder ganar sus premios. ¡Casi! ¡Vamos! ¡Eso! Gracias Sodimac, porque juntos haremos sonrisas. Sodimac recién se incorpora con nosotros al Juguetón y además de todo ya abre una sucursal aquí en Gran Sur que iré a visitar.